¡Hola! Bienvenidos a InfoArk. En el próximo mes de agosto, los jubilados y pensionados del ANSES verán un cambio en el monto que cobraron este mes de julio. El segundo bono extra de 17.000 pesos finalizará y, en su lugar, recibirán el tercer y último bono de refuerzo de 20.000 pesos, perteneciente a la serie de bonos otorgados por el gobierno con el último aumento del 20,92%. Por otra parte, la tarjeta alimentar también experimentará modificaciones en el mes de agosto, ajustándose a la realidad económica y la inflación que atraviesa el país. En el medio de esta situación, persisten los reclamos para que los jubilados y pensionados también reciban la tarjeta alimentar, como ya ocurre con otros beneficiarios del programa Argentina contra el Hambre. Esta prestación alimentaria recibió un aumento del 35%, con el objetivo de facilitar el acceso a la canasta básica de alimentos a los sectores más vulnerables, beneficiando aproximadamente 2 millones y medio de hogares. Es relevante mencionar los montos que recibirán las familias en agosto a través de la tarjeta alimentar. Aquellos con un hijo de entre 0 a 14 años cobrarán 17.000 pesos, mientras que las familias con dos hijos en la misma franja taria recibirán 26.000 pesos, y las familias que cuenten con tres o más hijos obtendrán 34.000 pesos. Por lo tanto, con esta información, podemos deducir que si los jubilados comenzarían a recibir también la tarjeta alimentar, con el monto menor de la tarjeta, sumado al haber mínimo jubilatorio con el nuevo bono de agosto, pasarían a cobrar un monto total de 107.938 pesos. Y si mejor aún se toma el monto mayor de la tarjeta alimentar, que como dijimos es de 34.000 pesos, los jubilados de la mínima pasarían a cobrar un monto mensual de 124.938 pesos. Es evidente que nuestros abuelos argentinos están atravesando una necesidad real y urgente. Por esta razón, es fundamental que puedan formar parte del programa de la tarjeta alimentar. Si estás de acuerdo con este reclamo, te invitamos a dejar tu mensaje en la sección de comentarios. Así, podremos difundir esta información y llegar a quienes corresponde para que se incorporen, de una vez por todas, este y otros beneficios esenciales al haber jubilatorio. Tu participación es crucial para que juntos logremos mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados y pensionados. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.